¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Como lo vieron por el título del video, vamos a estar hablando hoy de tendencias. Les traje unos outfits preparados para la nueva tendencia, una tendencia que hay desde el año pasado bastante fuerte, que es un estilo callejero, que antes era como un poquito difícil de usar, al menos para mí se me hacía bastante difícil usarlo. Pero ahorita como que me he acostumbrado un poco más a esta nueva moda, porque en primer lugar es súper cómoda, se ve muy bonita, los colores me encantan, pero bueno, siento que también no todo el mundo se arriesgaría a usarla, pero aquí les traigo estas propuestas y ustedes la adaptan a su manera, así que les traje los outfits como a ustedes les gusta, creado desde todo, o sea, zapatos, accesorios y cómo usarlos para que se vea súper bien y les guste. Pero antes les traigo una sorpresa y es a mi amiga Giselle, bueno aquí se las presento. La verdad que les recomiendo muchísimo su canal y para mí es un orgullo poder hacer esta colaboración con ella, porque sé que cuando vayan a su canal van a aprender muchísimo, muchísimo de moda, de estilo, de maquillaje, de todo. Tiene unos tips súper súper buenos, así que no se pueden perder su canal. Corran o terminen de ver este video a apoyarla, a darle mucho cariño, porque sé que también van a... Les va a encantar también su video, también trajo un fashion haul de Shein. Los outfits que hice hoy fueron todos muy muy económicos con ropitas de Shein, así que imagínense, súper súper cool. Y bueno mis amores, ahora sí ya vamos a comenzar y como dice, manos a la obra y obras a las manos. ¡No! ¿Por qué seré tan loca? Yo debería ser una persona normal, pero no puedo ser normal. No me hagan caso. Pues bueno, el primer outfit viene así, o sea ya este outfit viene así, abajo están todos los links de la ropita. Es esta camiseta, miren qué bonita, es con el estilo California. Es una camiseta bastante crop top, o sea que no solamente queda por encima, si no las recomiendo llevar con algún tipo de blusita abajo para cuando se levante se vea bien. Yo no usé este tipo de blusita porque quería presentarle el outfit, lo único que me faltó para este outfit. Bueno, viene con este pantalón, de estos pantalones que se están llevando muchísimo ahora. Ahí les creé varios outfits con este tipo de pantalones. Me encanta porque combina perfectamente con sus líneas verdes, las líneas, las letras verdes, o sea el diseño en verde, pobrecente, me gusta muchísimo, muchísimo este tipo de outfit. Como les digo, es bien cómodo, bien tendencia en este momento. Y pues los combiné con estas botas que también son de Shein. Esta belleza de botas. Son súper lindas, muy muy a la moda ahorita, te las puedes poner con muchísimos, muchísimos estilos. Y la verdad es que estas me gustaron, no solamente porque están bonitas, la calidad se ve muy muy buena, es porque son cómodas. Yo me he pedido otros zapatos ahí en Shein, zapatillas, o sea tenis, y la verdad es que no han sido cómodos. Pero estos sí me gustaron porque sí me quedaron bien bien cómodas para llevarlas y caminar con ellas. Así que se los recomiendo 100%. Y me falta otro detalle más del outfit y es agregarle este tipo de accesorios bien llamativos, o sea bien gruesos. Se usan muchísimo las cadenas. Las he visto como estilo plástico o acrílico, como transparente. También la puedes usar en dorada, en plateada, este tipo de cadenas bien gruesas. Se llevan muchísimo con estos outfits. Pero algo que veo que se lleva mucho es el tema de llevarla con camisetas que tengan cuello alto. Creo que se ve mucho mucho mejor así que ponerla como pegada a la piel. Se ve muchísimo mejor encima de la tela o la ropa. Creo que este es el outfit perfecto. Y me gustó muchísimo combinarla con esta cadena y estas pequeñas argollas que están viendo ahorita. También se ven muy bonitas, no son nada exageradas, son sencillas. Pero sí, hay veces que esto no combina, pero en este caso sí queda súper bien. Otra blusita que también me pedí que la pueden combinar perfectamente con este tipo de pantalones. Y como pueden ver se llevan mucho las cadenas, ese tipo de cadenitas colgando. Me acuerdo que en el 2000 más o menos también se llevan este tipo de accesorios. Muchísimo. Y está de nuevo de moda. Ahora todo lo del 2000 está demasiado, demasiado en tendencia. Así que si están buscando inspiración puede ir a los videoclips de ese tiempo y buscar ideas. Y bueno, este top también es de chain, obviamente. Y lo combiné también con este pantalón y se ve increíble. Otro outfit que también creé, chicas, es con este pantalón en naranja. Forescente. Oh my god. En la cámara se ve otro tipo de color. O sea, es otro naranja. En la realidad se ve otro tono de naranja. Pero está súper lindo. Viene con este cinturón. Mi mamá me dijo que si yo iré a construir. Bob Construye. ¿Podrán hacerlo? Bueno, pues me siento Bob Construye. Pero también está muy de moda este tipo de tendencia. Así como estilo constructora. Está súper, súper bonita. Y me lo puse con esta blusita que también es aparte. No viene junto a este conjunto. Junto a este conjunto. Bueno, este outfit lo he separado. Básicamente lo creé así. Que es también con estos colores. Este tipo de grafitis, diseños bien llamativos. Están súper, súper en tendencia. Y lo combiné con estos colores porque me pareció así como bastante llamativo. Aunque esta blusita también la pueden combinar con el pantalón anterior. Y se ve también increíble. Me gusta más este tipo de blusitas con pantalones negros. Pero quería hacer un outfit bien llamativo. E igualmente me lo puse con las botas que vieron anterior. También esta blusita me gusta muchísimo. Le da como un estilo un poco más femenino. Más delicado al outfit. Pueden intentarlo así también si no le gusta como el otro estilo. Este estilo también está muy bonito, muy delicado, muy femenino y hasta muy sexy. Y también lo pueden usar con las botas. Y ponerte algún tipo de cadenita finita. O ese tipo de collarcitos en plástico o acrílico. Pues sí. Bien sencillita o con unas argollas bien llamativas. O sencillitas así también. Me gusta muchísimo esta blusita. Y me gustó también combinar lo que sería este naranja con este negro. Ya que tiene sus detalles en negro y queda perfecto. Otro outfit que también me encantó, chicas. Esto lo llevaría con unos tenis. Unos tenis bien llamativos, bien gruesos. Que no tengo un par de tenis así. Por eso no se los puse. Pero sí. Así estilo Valenciaga, Versace. Ustedes tomen inspiración. Porque honestamente mi presupuesto no da para eso. Pues bueno. Lo combiné. Miren qué cosa más linda de la blusa. El buzo. Está súper, súper precioso. Es de cuello alto. Y me encanta este color con el dorado. Este beige con el dorado. Y este estilo así de cuello alto. Con este tipo de cadenas bien llamativas. Honestamente se ve muy fino. Muy elegante. A la misma vez está muy, muy. Pero muy, 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 muy. De moda. Y pues es súper lindo también. El pantalón bien cómodo. Es una moda que está muy cómoda. Y lo que vi así como especial de esta blusa. Es que las mangas son como anchas. Tiene las mangas así como si fuera en bombita. Yo le digo bombache. Pues sí. Este tipo de manguita así como acampanada. Me gustó muchísimo. Se ve aún más femenina. Y pues sí. Igual que este tipo de pliegue. En esta área aquí. Hace que se vea aún más bonito y detallado el outfit. Ahora tengo otro outfit para ustedes. Que es con esta blusita o busito. Se me ensució un poquito. No sé si lo logran ver por ahí. Mejor que no lo vean. Pero sí se me ensució con el maquillaje. Porque es bien alto. Así que tengan cuidado con eso a la hora de ponérmelo. Honestamente cuando yo me lo puse no se me manchó. Pero a la hora de quitarmelo sí. Entonces. Pero sí está súper lindo también chicas de chain. Y miren el pantalón con lo que lo combiné. Este pantalón es una belleza. Me encantó. Queda súper lindo. Los bolsillos. Los detalles. En esta área de aquí. Dice cool gear. Sport. Como que no sport. Y bueno. Just do what you want to do. Casual style. Haz lo que te dé la gana. Pues bueno chicas. Me encantó también. Esto lo combiné con este estilo. Igual las mismas botas. He usado bastante estas botas. Y creé otro outfit más. Con ese mismo pantalón. Y este buzo. Este buzo es uno de mis favoritos. Porque tiene como esta parte de abajo. Del buzo. O el suéter. Como esto. Esto me encantó. Se ve tan bonito. Se ve tan moderno. A lo mismo es tan sensual. No sé. Me fascinó demasiado. Y me encanta el cuello alto. Me fascinó de verdad que sí. El tema del cuello alto. Ahora les traigo otra propuesta. Que también me gustó bastante. Y son este tipo de camisas blusas. Y la combiné con una gorrita. ¿Esta la combiné con una gorrita? Sí. Con una gorrita. Y los tenis se ven muy bonitos. Se ven muy fashion. Se ve muy en tendencia. E igual manera como les digo. Usando accesorios. Que están así como informales. O estilo deportivo. Se llevan bastante. Y este tipo de letras. O... Este tipo de diseños. También ahorita están súper de moda. Todo lo que es así llamativo. Extravagante. Pero siempre y cuando lo combines con cosas que... O accesorios que no te hagan lucir como otro estilo. O sea, yo estoy combinando esto con un estilo deportivo. Y se ven muy muy bien. Así que este tipo de outfit también se los recomiendo. Ténico y C son estos. Que son bastante gruesos en la parte de abajo. No son tan gruesos como para el otro outfit que les decía. Pero sí se ven muy bonitos también. Estos son de Steve Maiden. Me gustan bastante los zapatos de Steve Maiden. Son muy buenos. Hasta ahora todo lo que he tenido de ellos son bien económicos. Son bien duraderos. Estos no me salen tan económicos. Pero tampoco son tan caros. También utilicé esta... Este vestido está muy bonito también. Con este tipo de estilo. Esto sí ya es un estilo más casual. Y muy bonito, chicas. Y a la moda. Es un vestido bien cortito. Esto se lo recomiendo utilizar con algún tipo de short debajo. Pero también con algún tipo de licro. Algo porque sí me quedó súper súper corto. Igual que la otra camisa. Ahora, otro estilo que me gusta bastante. Que está también muy de moda. Es este tipo de hoodies o calentadores. Me encantan. Y lo usamos como tipo vestido. Miren estas alas. Qué belleza. La calidad está increíble. El color está precioso. Me lo pedí en este color blanco que dice Angel. Y también me lo pedí este en negro que dice I have a pair of wings. O sea, tengo un par de alas. Y miren qué cosa tan bonita. No me di cuenta. Y el negro lo pedí en ese. Y no me queda como vestido. Lo uso normal como hoodie. Y sí, me encantó también. Muchísimo, muchísimo. Se los recomiendo. Y este yo lo llevaría. Este lo llevaría con este tipo de botas altas por encima de las rodillas. Se ven increíbles. Y la verdad que es algo que también está en tendencia. Me gusta muchísimo este tipo de outfit para ahorita el invierno. Aunque ahorita aquí en el invierno andala está muy fuerte. Ni siquiera para eso. Está muy, muy fuerte. Pero sí, se ve muy lindo. Muy, muy bonito. De verdad que sí, se los recomiendo 100%. Para salidas así casuales. No lo quiero. Se ve bonita, cómoda. Bueno, mis amores. Espero les haya encantado este fashion haul de street style. Estilo de la calle. Pues sí, esto fue todo por el día de hoy. Les mando un beso súper grande. No olviden revisar la cajita de descripción. Ahí les dejo el canal de mi amiga Giselle. Les va a encantar. Les prometo. Les prometo. Y vayan, por favor, a decirles que van de mi parte. Sin más, yo les mando un beso súper grande. Y les deseo que tengan un hermoso día. Bye.